Bueno, muy buenas tardes. A ver, para comentarles concretamente lo que se ha trabajado en relación a un problema muy sentido de la comunidad que es lo del abastecimiento del agua. O sea, la situación ustedes conocen, la historia del acueducto de la zona norte, mucha plata invertida, pero realmente la continuidad no es la que se esperaba. La calidad, pues mucho menos. Entonces, creo que se ha trabajado en asocio con la Junta del acueducto que ha estado acudiendo en Quilichao y soportado en la parte técnica. Primero, se invirtieron cerca de 60 millones en un convenio que se firmó con el alcalde. Y en Quilichao ha subido una petición que ha hecho la Junta de tener a cambiar 600 metros de una tubería se amplió casi a 900 mil metros que se ejecutó el año pasado. ¿Por qué? Porque es que aquí dejaron muchos cuellos de botella hicieron la planta, hicieron el sistema pero sin embargo las redes no están en la dimensión que deben estar. Entonces, lo que se ha avanzado en eso es ir ampliando los sectores para que realmente se mejore la continuidad. a la Palestina no le llegaba agua también se hizo un trabajo con el ingeniero de Guarujoso Baca de una separación de redes y el propósito es ese porque que juega la continuidad y se está trabajando en un proyecto que mencionaba el alcalde que ya tiene los recursos son cerca de 490 millones de pesos con el plan departamental de agua donde Santander pone los recursos ya los estudios están y se espera empezar a ejecutarse este año. ¿Ese proyecto cómo va? Resulta que ese proyecto constantemente cambia las fichas entonces se actualizó una ficha para presentarlo exigen un diagnóstico de la empresa prestadora como la empresa prestadora aquí todavía no está bien fortalecida entonces a través del Quimichau se da una certificación de que se le va a apoyar en el fortalecimiento porque la idea es que la misma gente de la comunidad permanece su producto es un requisito que se completó diciendo que el Quimichau los va a fortalecer a ellos y les va a dar la asistencia técnica y cuando una declaración de la posición de un bien se adelantó primero con los dueños de la SEM de Jato que siempre han estado muy dispuestos los permisos para ejecutar la obra y las servidumbres necesarias en este proceso ha estado el concejal Felipe Manuel Santos los de la Junta colaborando para cumplir el requisito que ya se cumplió ahorita están exigiendo la posesión de un bien referente a la boca toma de esos tres requisitos dos ya están cumplidos falta un requisito de la posesión del bien en la boca toma que la otra semana no se está cumpliendo porque la idea es que esa tiene la plata asegurada y se empieza a ejecutar este año y eso tiene que ver con la construcción de la planta el tratamiento de agua potable para esta zona y en eso estaríamos fortaleciendo la calidad ¿qué nos permite eso? pues nos permite que precisamente para que todo el mundo tenga continuidad y calidad se empiece a fortalecer con algo que la gente tiene que empezar a entender que el agua hay que controlarla que el agua hay que medirla que tener una junta que administre aquí de una manera eficiente y técnica los servicios para que todos tengan su agua normal entonces son tres etapas en las que se está avanzando continuidad que ya se han hecho unas inversiones lo otro es calidad que es el proyecto que menciona el alcalde que aspiramos y esperamos que en este año se empiece a ejecutar una vez se surta el último requisito que es el de la posesión del bien de la boca toma y lo otro es a través de la unidad de acueductos rurales del bienquilichao fortalecer la junta para que operen el sistema porque no es entregar un sistema ahí que quede ahí a la deriva sino que la misma comunidad la misma junta opera en su sistema con la asistencia técnica en el municipio que se requiere eso es básicamente lo que se ha venido trabajando en esta zona y lo que se aspira una vez se culmine lo que quedó el plan propuesto por el alcalde de que podamos terminar los cuatro años decirnos desarrollar que digan que sí señor mejora el servicio mejora la continuidad garantizamos calidad y nos fortalecerá una junta muchas gracias gracias aplausos